Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Más Músculo, mi nombre es Miguel Gámez, espero que los vídeos anteriores os hayan gustado y este aún más. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la sentadilla, dos o tres mitos que puede ser que os resulte de interés. Para ello contamos con nuestra compañera Teresa, ¿Teresa vienes? Que es la que nos va a hacer de modelo y nos va a ayudar a entender mejor el movimiento que vamos a hacer. Otra cosilla, si queréis seguirme, estoy en Instagram, en la pantalla veis el nombre del Instagram mío, por si queréis continuar viendo consejos que ahí pongo, pues quizás pueda servir de ayuda, pueda resultar interesante. Vamos a ello. Una de las cosas que habéis oído siempre en la sentadilla es intentar que la punta de los pies, si imaginara una línea recta que fuera hacia arriba, en esa línea recta no deben sobrepasar las rodillas. Eso siempre lo habréis oído, que eso es malo para las rodillas. Bueno, dos detalles. Lo primero de todo, explicarme cómo se puede hacer una sentadilla sin sobrepasar ese punto. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Quieres ponerte, Tere? Pegamos los pies totalmente ahí. Entonces, esa es la línea imaginaria que tenemos, que coincide con la pared. Y ahora intenta realizar una sentadilla. Como podéis ver, la cadera se le está retrasando mucho y aparte es imposible mantener esa estabilidad. Vamos a repetirlo. Como habéis visto, la cadera se le retrasa un montón. Ella se tiene que inclinar demasiado hacia adelante. Por lo tanto, aparte de eso, es imposible. Ella se tiende a caer. Por lo tanto, lo normal cuando hagáis una sentadilla es que esa línea la sobrepaséis. ¿Eso quiere decir que os estáis haciendo daño en las rodillas? No, simplemente que estáis creando más tensión en eso. O sea, hasta un 20% más de tensión vais a crear si sobrepasáis esa línea. Eso tenerlo en cuenta. Eso quizás sea grave con el tema de que estáis bajando demasiado entre la sentadilla sea más profunda, la tensión en la rodilla va a ser mayor. Pero no quiere decir que eso esté mal hecho. Daros cuenta de eso. Si tenéis problema de rodillas, tenéis algún tipo de traumatismo en ellas, es cierto que no debéis de bajar. Es cierto que a lo mejor ese ejercicio lo podéis modificar con una sentadilla multipower o una sentadilla en máquina que os van a aliviar ese inconveniente que hay. Pero si no tenéis ningún problema, no pasa nada por cargar un poquito más la sentadilla. Es cierto también que muchos estudios que se hicieron para demostrar eso que os acabo de explicar ahora se hicieron muchas veces en cadáveres. Entonces no son tejidos orgánicos vivos. No se puede extrapolar luego a gente normal, a gente del día a día. Bueno, ese es el primer consejo que os quería dar. Vamos al segundo. Pues ya estamos aquí con la barra. Vamos a hacer una explicación ya un poco más práctica de la sentadilla. Lo primero de todo es cómo colocar el soporte de sentadilla y cómo sacar la barra. Para eso, si tenemos la barra colocada, intentar procurar que la barra nos lleve a la clavícula. Esa es la posición ideal. Porque ahora para sacar ya la barra, para meterse, ¿me permites como si fueras a sacarla? Sácala. Va a ser mucho más cómoda parte de aquí de una flexión para colocarse recta. Levantala y baja de nuevo. Vale. Perfecto. Así está colocada idealmente. Mirad, otra cosa que yo veo también mucho que pasa en los gimnasios es que cuando colocamos, cuando sacamos una barra, sobre todo lo hacemos cuando hay poco peso, pero puede ser también peligroso. Nos colocamos mal. O sea, sacamos o dejamos la barra en mala posición. Si nosotros colocamos la barra, permíteme, ahora lo voy a hacer yo. Si nosotros colocamos la barra y dejamos la cadera atrás, saliendo ahí, la tensión que estamos metiendo en el lumbar es brutal. Y cuando metemos peso, daros cuenta de que podemos tener un problema. Por lo tanto, tanto para meter como para sacar la barra, vamos a intentar que el cuerpo esté más alineado, los hombros y la cadera estén rectos. Y desde ahí, o echamos la barra hacia atrás, o ya la dejamos colocada. Desde ahí, sacamos la barra, hacemos el movimiento y bajamos, manteniendo los rectos. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, vamos a la explicación un poco ya del ejercicio en sí. Un detalle que es muy importante. Cuando trabajamos sentadilla, donde el músculo casi principal va a ser el glúteo, o la parte posterior de la pierna, y cuando la trabajamos, cuando es el cuádriceps. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo lo que tenemos que mirar es la articulación predominante, sea la cadera o sea la rodilla. Tere, colócate de perfil y ahora separa los pies. Entonces, vamos a intentar que la cadera sea la articulación predominante. Para ello, las piernas deben de estar bastante más abiertas, ¿vale? Y ahora con la cadera un poco en retroversión, desde ahí, ella va a bajar, baja, 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 baja un poquito más, ahí, llevando hacia atrás y subir. Vale. Cuidado, no te caigas, ¿eh? Vamos a ver. Baja la cadera, vale. Y sube. Vale. Intenta que esa rodilla no se adelante cuando bajes. Perfecto, mucho mejor. Vale. Si os fijáis aquí, la rodilla, sigue haciendo alguna, la rodilla apenas se adelanta y es la cadera la que se retrasa, ¿vale? Entonces, con este rango de movimiento, lo que estamos trabajando es la cadera, sobre todo la parte posterior de la pierna, lo que es el glúteo, ¿vale? Ahora bien, si lo que quisiéramos es trabajar el cuádrices, lo que vamos a hacer es casi todo lo contrario. La separación de los pies va a ser un poco menor, ¿vale? Para mejor, para que sufra menos la rodilla, la punta de los pies la vamos a echar un poquito hacia afuera y la rodilla mirando siempre hacia el dedo gordo del pie que tenemos. Vale. A partir de ahí, la cadera la vamos a echar hacia abajo, adelantando las rodillas. Vamos a hacer la prueba. Ahí y arriba. Bueno, depende un poco de la estabilidad de la persona, pues hay gente que se tendrá que retraer un poco más la cadera, depende también del tamaño del fémur, hace que la cadera vaya un poquito hacia atrás, pero intentar siempre que la cadera vaya lo más recto posible. Vuelvo a repetirlo, y arriba. ¿Vale? Venga, vamos a hacerlo con una barra para demostrarlo. ¿Quieres? Vale. Vamos a empezar a hacer una sentadilla, digamos, un poco más culera para trabajar un poco más la parte posterior de la pierna. Muy bien sacado. Ahora separamos los pies bastante, como podéis ver, y fijaros bien en la rodilla y en la cadera. retrasamos la cadera y mantenemos la rodilla sin adelantarla en exceso. Y arriba. Muy bien. Sobre todo la parte final es donde se activará en mayor medida el glúteo y la parte posterior de la pierna. Ahí. Intentar otro detalle, no estirar nunca la pierna, como lo está haciendo ella. Muy bien. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer una sentadilla para cuádrices. Juntamos un poco más los pies, la punta de los pies va hacia afuera y las rodillas hacia el dedo gordo de los pies, ahora al bajar. Y ahora intentamos que la rodilla sea la que se adelante. Como veis, ella misma está adelantando la rodilla un poquito más que la línea esta imaginaria que hemos hablado antes. ¿Vuelve a repetirlo? Y arriba. Perfecto. ¿Vale? Pues ya está. Ya hemos tenido. ¿Vale? ¿Vale? ¿Tan ustedes? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!